extraterrestres se bajaron, entraron a la casa y se han dado de cara con el boquineto y dicen lo extraterrestre que, hola, mínimo de mate, dice el boquineto, de mate, yey uno mira la historia, ey, desde que arrancamos con tantas necesidades y dice uno, como hizo el viejo, para hacerlo, como hizo el viejo para lograrlo tigre, a ti nunca se te ha dado así por... no, 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 firme, firme, siempre, realmente, firme nunca he tenido un desliz nunca en la vida, firme, firme y adelante di la verdad bueno, con permiso, me están atacando acá, me están agarrando bienvenidos a The Corner de The Corner TV, capítulo nuevo, el aplauso al público ¿lo conoce usted? no lo conoce pero si yo le digo a usted, hágame el favor y me recibe con aplausos digitales a José Lo de Colombia, por favor, por el cabello, le voy a decir verte de esta belleza, de toda la vida, amigo, bienvenido a la esquina, hágacemos por acá, mi querido José Lo, primero que todo, hagamos una cosa muy puntual, arranqueamos con José Lo, José Manuel, colegio, ¿dónde estudiaste? ¿En Barranquilla? el colegio de pura llevadera, escuelita de barrio, barrio El Bosque, una escuelita por allá, metida en el monte en ese entonces, ni me acuerdo cómo se llamaba barrio El Bosque, espérame, barrio El Bosque es como una invasión, era una invasión en esa época, ¿no? era una invasión en esa época imagínate que yo vivía en la última calle del Bosque, que era Bosque, por eso se llamaba así, porque era Bosque no te lo puedo creer el patio de mi casa ya era monte espeso, ok y a cuadra y media, acá por la calle, que era de la carrera 1, 2, ya venía haciendo monte espeso también o sea, ya usted mejor dicho, cuidado con el ratón, con lo que saltara, con la culera con el culebro, con el tigre, con el culebro, con el... o sea, no había ratones porque las culebras se los comían ah, se los comían no, no había nada con el rocucho, había cien pies de monte, cien pies de monte no jodas no es el cien pies que sale ahora el chiquitico, el chiquitico, eso uno lo pisa y no se dio cuenta a uno ese es cococho, ese le tiene miedo a uno ah, ok, ok tú le cuentas los... tú le cuentas los pies y no tiene cien ¿cuánto tiene? tiene como... treinta y seis treinta y seis ahí, hermano, escojo, no falta el cien pies ¿y el que tú dices cómo era esa vaina? era así, papi una vaina así grande la mía era como así la mía era... era un cien... era así era... era un cien pies el cien pies, el cien pies era una vaina, era grande, era grande estamos hablando de cien pies por favor esa época, José Elo, es la que te empieza... con la que tú arrancas, me imagino, con la visión y obviamente el liderazgo de tu papá, Humán Guerrero, que conozco historia, Humán Guerrero sacó adelante familia completa y toda la vaina numerosa numerosa los costeños tienen algo muy particular son de familias numerosas señor o sea, en pocas palabras, yo a veces le decía al otro día un amigo brother, ¿no había televisor en tu casa o qué pasaba? porque... no había la una de a diez mínimo el único entretenimiento que mi papá tenía ajá era... era ese pelado era una pailita una pailita para la arepa esa desayuno de vez en cuando ya, ese era el único entretenimiento que tenía mi papá es más, del matrimonio seis del matrimonio seis seis dentro seis del matrimonio mi mamá perdió seis o sea, que hubiesen sido doce cállate mi mamá perdió seis o sea, la actividad en mi casa era fuerte era brava calentura de mi papá era permanente o sea, nosotros teníamos que esconderle a mi mamá teníamos que esconder a mi mamá a mi papá guárdenla guárdenle a la mamá este muchacho me llena de orgullo cóndala porque cada vez que la encontraba la preñada o sea, mi papá pero es que le decía el tiro fijo también tú no, papi no, joder mi mamá cogió un calzoncillo mi papá ya estaba cogida señores o sea, que tú estás acostumbrado a vivir siempre con cantidad de personas siempre todo el tiempo desde un montón de tiempo en mi casa siempre aparte de los hermanos estaba mi hermana Herminia que era la mayor por parte de papá mi hermanita que es como si fuera mi segunda mamá total estaba Nancy que es hermana también nuestra de crianza porque le agarras le agarras y estaba el primo la prima numerosa y todos comían sí, todos todos comían o sea, para todo alcanzaba sí señor y de pronto sobraba para el que llevaba eso sí, en esa parte yo te digo que mi papá guerrero guau guerrero de pronto no suena suena a la canción que me encanta poner de fondo a cada persona le tengo sus canciones y cuando hablamos siempre de invitados yo trato como de caracterizar cuando entró Lucho le botamos una Lucho porque era llegó empezó a bailar el man que es salsero la canción que te pedí mi querida Majo ahí la está buscando ya ya la tiene lista y yo te digo una cosa puntual porque cuando yo hablo de guerreros a mí me llaman el tigre ok y vino el señor acá checo a costa y me dijo brother estoy pegando una canción tal ¿cómo se llama la canción? se llama el tigre de la montaña yo dije bueno esa canción sé que es particular de tu papá sí claro yo sé que vamos a a mí me gusta que hacer felices yo marica yo no sé qué está pasando yo traje a Don Gediondo se puso a llorar también vamos a llorar acá en el programa porque no era idea pero esa canción va a sonar porque sé que es importante para ti porque era prácticamente único tu papá sí un manguerrero a mi papá también le decían el tigre no jodas mi papá tenía los ojos miel extraño mi papá tenía los ojos como entre amarillo, marrón una cosa así le cambiaban mucho le decían el tigre y esa era la canción que mi papá le gustaba la preferida no, esa canción suena en mi casa y mi papá todavía vive está vivo mi papá ahí es a mí me encanta recordar siempre esos detalles porque al final es eso hace poco hablaba con una persona y es recordarlo no esto ay yo no quiero porque sufro no, al revés hay que recordarlo y de pronto se quebranta uno pero eso es el orgullo está o sea uno mira la historia desde que desde que arrancamos con tantas necesidades y dice uno como hizo el viejo para hacerlo como hizo el viejo para lograrlo se necesita ser muy guerrero o sea valores no nos dejó dinero pero te enseñó lo más importante hermano valores respeto respeto hacia el ser humano respeto hacia uno mismo respeto a la familia joda papá a mi papá lo abandonaron de edad de siete años wow pero yo creo que yo creo que ahí fue lo bonito yo creo que al pasarle eso a él el primer lo primero que él no quería hacer en su vida era abandonar a alguien ya solamente por pura lógica como lo cuentas y de verdad que fuerte aplauso a mi querido Josélo que vaya tan bonita esto ese es un verdadero hombre bueno Josélo ahí vamos bien punteadito el inicio me gusta porque nos está contando información de Josélo eso me encantó pero Josélo en que momento José Manuel dice oiga la comedia como que por ahí puedes ser como que me conecto como que podemos hacer reír la gente donde fue colegio universidad en que momento conecta son comedia desde muy niño yo sabía que yo quería ser comediante desde muy niño hacia lo que hoy día es el stand up comedy ajá yo no soy contador de chistes pero pero me ha tocado aprender con el ejercicio me ha tocado pues le toca más de uno como hace uno Josélo para sacar una rutina de stand up comedy por ejemplo es basado en la vivencia la vivencia la vivencia entonces desde niño yo venía riéndome de los vecinos de lo que hacían los vecinos ajá de yo me reía e imitaba al cachaco al guajiro al boquineto al turco arranquemos con algo porque ya arrancamos con retos y me gusta hacer los abrebocas para que la gente pille el reto rápidamente reto de imitaciones ajá ya que me tocó ya que me abrió la puerta ahí con Juan Dacarillo y lo hicimos también no le fue mal pero estas imitaciones no van a ser de personajes puntualmente sino van a ser de tipos de personas ya que me tocó la idea ahí imitamos rápidamente como habla para Josélo un cachaco ojo que para nosotros los costeños sí claro cachaco sobre todo el barranquero cachaco de montería de puestecita y de puestecita para allá cachaco ojo ala mi rey estamos aquí con el tigre personaje espectacular ola carachas de verdad de verdad carachas carachas a la pista como va la vaina sí claro como hablo Juan Dacarillo bueno vamos primero vamos la verdad que estamos contentos aquí la joda que vaina tan buena ojo de acá encontrarme el tigre la mochilita con los huevos la tortuga encontrarme el tigre fue un verdadero placer dicen por ahí la gente de de ribacha el ribachero el ribachero me encanta porque el ribachero cuando tu hablas con el ribachero pareciera que estuviera peleando sí va el premolo va nosotros que estamos muy contentos y cualquiera cree que está peleando no lo está peleando él es así es fusivo bacano termino con esto como habla un boquineto boquinche no me gusta para tú sabes que esto es verdad esto es verdad es el preferido de mi esposa a ver y es que es real tú sabes que un platillo volador llegó al patio de la casa un boquineto a ver y como es lo amanece bajaron los extraterrestres se bajaron entraron a la casa y se han dado de cara con el boquineto y dicen los extraterrestres hola mínimo de mate dice el boquineto una espécie para José por favor usted se vacilaba toda la vida José lo fue vacilado, relajado toda la vida yo estaba niño cuando le dije a mi papá yo quiero ser comediante mi papá me dijo soy pa marica puro pelado marica no se equivoco mi papá me dijo soy pa marica, pero serio mi papá soy pa marica como arranca el papel de fuera resulta que yo la hacía escondida de mi papá en el colegio la nota y yo mariqueaba en el colegio mi papá un día me vio caminando papi estaba mamando gallo se la comió hasta ahí pero cuando yo comencé ya en serio en firme con el programa Sabro Show cuando comenzaron las grabaciones yo le dije a mi papá entonces yo le dije papi ven acá tú sabes que yo no soy guajiro no soy argentino no soy cachaco no ando borracho no soy drogadicto no soy cubano si donde vas a llegar que tampoco soy gay y eso que tiene que ver que tiene que ver pero papá que mañana comienza a salir el programa Sabro Show y todos esos personajes van a salir papá no no te creo jajajaja jajajaja jajaja como va a ser posible usted va a ser papel de marica jajajaja van a decir que el hijo de ropa el cantillo es marica papá yo no soy marica tampoco soy lo que te dije papá al día siguiente él estaba ahí frente al televisor más serio que una puñalada en la tetilla izquierda jajajaja cuando ve que salgo jajajaja jajajaja se levantó un culo de piedra mi papá duró yo creo que más de cuatro meses que no me hablaba nada más el saludó no me saludaba ni siquiera aquí yo no saludaba jajajaja 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 más mi papá no le gustaba pero ya con el tiempo mi papá se fue dando cuenta porque los amigos les decían oye quién es ese castellón que está saliendo en televisión y mi papá comenzó a sacar pello primero preguntaba por qué oye ese castellón bueno el que está saliendo mi papá ese es el hijo mío ese es el hijo mío o sea que ese papelazo ese papelazo lo arrancaste de bien atrás desde atrás desde atrás es que cómo vas a decir di así fuera rara di rara rara es que se mariquea cualquiera jajajaja 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 ¿qué hiciste? jajajaja 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 para los retos que están buenos con la mano vas a jajajaja jajajaja y jajajaja perdón pero tu juegas bueno señora es el parque el parque es así y no lanza pensando mal cochino guantes iris guante en la mano en la otra mano voy a hacer examen de próstata y saca los dedos a quien va de turno a quien va a ver si todo lo va a traer el aparato que se le va a saber gabriel la gente de nuestra casa como siempre lobo feroz recuerde que puede ser el lobo feroz en bogotá bucaramanga y barranquilla por supuesto aplauso para los peros de guantes me trae recuerdos de que le trae recuerdos del doctor emiliano morillo urólogo a caray caray ya le tocó varias veces yo paso por el consultorio del doctor emiliano morillo y el opo se da para el doctor emiliano morillo aquí en el parque de la electrificadora trotando el doctor doctor no me reconoce no 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 me acuerdo autor que me extraña yo he ido varias veces a su consultorio dame una pista señoras y señores llegó el momento mi querido joselo de colombia por favor el aplauso al público mi hermano a partir de que yo le diga ya un minuto exacto para que imponga su reto su récord pero en su récord esto va a ser como una eyaculación precoge tiene algo así más o menos mal cuanto le saca a mal cuanto le saca a ver cuánto le vota cuánto le vota y de limones vamos a ver señores y señores a la cuenta del público y en tres dos uno arranca papá arrancamos duro oiga le exprimen bueno el segundo segundo pero busquen uno que tenga jugo joda van tres van tres hágales en la vida cuatro sigan los sigan los sigan los vamos que sigue que sigue oiga oiga el man está sacándole acercándose al récord del momento hágale pues hágale pues el barman está mirando que no va a haber juguito hoy para la gente porque le está quedando por fuera es lo que hay es lo que hay vamos 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 el público que dice mucha ropa mucha ropa vamos hipócritas señoras y señores el tiempo se está acabando ahí fuera y fue madre vamos a contárselas dos cuatro años oiga le pegó a los diez dos cuatro seis ocho diez el detalle donde están detalles mientras me traen el detalle alguien me lo van a alcanzar un detalle de coquetería porque porque él hizo las 10 porque 11 11 11 le ponemos 11 en el récord mi querido joselo un detalle por las 11 si hubiera hecho más si hubiera roto el récord era 400 mil pesos de premio pero bueno una gorrita está bien importante como en joselo a sábados felices por la puerta a mí me yo me presenté con el mono sánchez el mono sánchez jeringa sí sí colombolo y yo en moís y el mono sánchez me dijo venga parce usted porque no ha ido a sábado feliz se le gustó le gustó tanto la rutina mía y yo le dije la verdad que a mí no sea con no vaya a pensar que es prepotencia pero no me interesa concursar por el tema de la cierta rivalidad que hay entre cachaco y costeño oiga porque esto había y todavía hay no es todavía hay entonces si yo me presento ya yo tengo una carrera interesante aquí en la costa si yo llego allá como principiante hacer otra de rutina desde cero sí entonces si gano conociendo con todo el respeto conociendo mi tierra si gano muchas personas van a decir bacano joselo no joda que bien que orgullo pero otros van a decir porque como barranquilla duela la que me duela de la capital mundial del perrateo le dice seguro le dice casi eche ganaste porque ya tú tienes rato de estar en el cuento pero si pierdo que va a decir lo sé mi querido joselo bueno joselo bien algo bacano que viene bajo celo temporadas sabemos que con sábados felices viene para rato joselo pero con qué nos va a sorprender joselo últimamente bueno ahorita estoy trabajando con un taller de restauración de pareja con humor vaya primero ya hay país cerrando porque definitivamente me puedo quedar acá con joselo pero de chorizo nos vamos a cabo en dos horas tranquilamente pero quiero agradecerle a joselo por darnos de su espacio de su tiempo porque vemos y descubrimos lo grandioso y lo gran hombre que es pero joselo de verdad que que gran corazón que buena energía nos divertimos un montón yo quiero cerrar con algo y es primero da la información a la gente de la fecha de los talleres para poder tomarlo porque eso youtube en cualquier momento van a ver el vídeo y si no de pronto una página web o una o donde pueden para más adelante siguiente taller y lo segundo y te quiero dejar con la gente de corner te de una pregunta que me dieron por redes sociales y es con todo lo que le ha pasado a joselo a josé manuel dime qué le puedes decir a alguien que te está viendo hasta ahora que necesita de esa información ahí alguien te está viendo y probablemente hoy no le fue bien en su negocio hoy no le fue bien en su emprendimiento hoy necesita humor y por eso de corner te ve para arreglarse el día pero quiere con tu historia que tú le dejes un mensaje también le digas brother si hoy no fue puede ser mañana no sé déjale el mensaje y los dejo con josé que si se puede se vale soñar que tus sueños tienes que ponérselos a dios que tienes que buscar la presencia de dios dice la palabra buscar primeramente el reino de dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura de manera que si tú te pegas a dios si eres obediente las bendiciones van a venir tus sueños se van a cumplir hoy hoy yo estoy gozando de eso que te acabo de decir del 2 más dios igual bendición restaurando hogares restaurando matrimonios hoy yo soy comediante porque dios así lo permitió yo una vez le dije a dios quiero ser comediante ábreme puertas y el señor las abrió llama mi esposa si quieres el taller yo acabo de presentar ahora el 30 de abril en en santa marta ok lo acabo de presentar 2 más dios igual bendición que no llama llama que no ayer que ella en la yo trabajo y ella la que cobra papi era que usted hace solamente caso uno ahora sólo hace caso cuando uno ya está enfocado con una mujer y ya encuentra la mujer de su vida solamente hace caso y de bajada también de su vida y de la curva termíneme con algo un segundo el número el número 3 15 7 11 39 29 hace eso me alcanzan por favor terminemos con nuestro personaje preferido en the corner tv fuera la dada como están hola en en the corner tv aquí tengo al tigre aráñame la espalda tigre vaya yo estoy comprometido casado por favor por favor mi querido fuera rara que lo que más le gusta fuera rara bueno la chica hola soy juan carlos vergara pichón el vergara por delante y el pichón vaya mi segundo apellido ok miembro de azokagey asociación caribeña de gay vaya miembro también de azokagey asociación caribeña de gay ancianos aunque esto que ellos también tienen derecho claro no los ancianos también tienen derechos hay también ancianos bajitos en sal bajitos en sal sal del clóset rompe lo destruye lo mi amor es de tu tira que nunca se te ha dado así por no 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 firme firme siempre realmente firme nunca ha tenido feliz nunca en la vida firme firme y adelante y la verdad con permiso me están atacando acá me están agarrándome querido jolera rara despídeme a la gente de corner tv pero la gente de cornear tv nos vemos miércoles a las 8 8 8 8 8 te clavo por ejemplo ay perdón 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 Gracias por ver el video.